A lo largo de la historia el barrio Arenal ha crecido junto a la recolección de materia prima del río como arena especial, triturado, entre otras materias que se utilizan principalmente para la construcción en el puerto petrolero. Diariamente se realizan, digamos, seis, siete viajes más o menos cuando el río se presta. Ahorita apurado por ahí dos viajes, tres viajesitos, entonces pues estamos con las manos cruzadas porque prácticamente no hay trabajo, no hay trabajo, estamos quedados. Pero en las últimas semanas el Caño Juan Esteban, donde principalmente llegan las embarcaciones a este sector de Barranca Bermeja, se ha visto afectado por la sequía y esto es lo que nos han manifestado los areneros que se han visto afectados por este cambio climático. Ahorita que hay la problemática del río seco, el aumento de costos en la recostada del material, se aumenta, se incrementa. Quiere decir que si con 50 mil pesos de combustible se van a traer cuatro o cinco viajes, no se trae sino un viaje. Entonces eso aumenta el costo, un metro de este material fuera para que estuviera como barato en 60 mil pesos. No, está en 22 mil pesos y eso no da, no da. Prácticamente los dueños de puertos están haciendo eso como por bregar a sostenerse uno ahí, sostenerse en ellos y sostener al trabajador. La petición principal la hace uno de sus líderes aquí en el grupo de areneros y es a llamar la presencia de las entidades como la alcaldía distrital para poder preservar este histórico y ancestral trabajo en el barrio Arenal. Yo le paso a decir y me da como pena tener lo que decir, nosotros estamos quedados porque ya vemos las asociaciones y las asociaciones pues a como ustedes se podrán dar de cuenta, las asociaciones estamos quedados porque los dirigentes que tenemos no están haciendo nada prácticamente, porque hay unas contrataciones y las contrataciones no han buscado manera de decir vamos a bregar que la alcaldía nos dé contrataciones, no, nada. Entonces estamos quedados. Aquí la gente, aquí, hablemoslo así, pluralmente, muchileando. En enlace de noticias vamos a seguir pendiente de esta situación importante para más de 400 familias que dependen de esta labor de la arena en Barranca Bermeja en la Comuna 1. Esto es un informe de Camilo Santos con la cámara de Leonardo Rueda para Enlace Noticias.